¡Largaron! Pase el número 2, este precede por dos cuerpos al 4, el pescuezo por fuera los del 8, gana terreno en el 10, el 1 por dentro, nosotras el 7, el 6, ahora el 5, quien cierra la marca. Dejan atrás los 800 y el 9, pequeños ventajas sobre el 3, que parece que supera el puntero por el lado exterior, se viene arrimando y abriendo el 2. En la cuarta posición queda el número 4, dos cuerpos y medio del 1, el pescuezo queda el 8, nosotras el 10, el 6, el 7 y el 5. Dejan atrás los 600, el 3 logra sacar cuerpo y medio, ventaja sobre el 9, por fuera se sigue arrimando el 2, gana terreno desde el fondo, el número 4, 4 largos, quedan el 1, el 10 y el 8, el 6, pisaron los competidores en la recta final, el 3 pequeña, la ventaja sobre el 2, que viene aparejando por fuera, abre el 4 y sale a buscarlos por dentro, vuelve el número 9, nosotras el 7, el 1, desde el fondo el 10, descuentan los últimos 220, el 3 pequeña, ventaja sobre el 2, insiste el 4, muy abierto, nosotras el 9, el 10, el 7, el 1, el 5, el 6, ahora cierra la marcha el 8, 120 metros para el disco, el número 3, se torna inalcanzable, con ventajas apreciables, sobre el 2, más atrás lo hacen muy juntos, 10 y 14.